La verdad es que hablar de educación a un grupo como vosotros es una tontería, o sea que no lo voy a hacer. Pero sí que voy a intentar hablar un poco de cómo se está construyendo el mundo. Por explicarlo de una manera rápida, el mundo está pasando a un modelo descentralizado. La fuerza de nuestro tiempo es la descentralización. Esto va a afectar al 100% del mundo. Es una cuestión de tiempo y de tecnología. Ya hay tecnología para que esto ocurra y es una tecnología que en los próximos años va a ir teniendo muchísima fuerza y va a ir convirtiéndose en algo fundamental. Este concepto de la descentralización tiene muchas cosas importantes, pero por explicarlo de una manera rápida, para mí la clave de la descentralización es que tienes que aprender a ser más red que nodo. En un mundo distribuido como el que tenemos hoy, uno puede vivir siendo un nodo. Y de hecho la mayoría de las cosas son una colección de nodos. Y es muy fácil que una empresa sean chilos, no se comuniquen. Así que son en realidad nodos internos dentro de un sitio interno. Es muy fácil que los lugares sean una colección de lugares. Cuando piensas en red, hay que pensar en algo así como si fuera la sangre, por decir algo así. Imaginaos, la red serían las venas y la sangre sería realmente lo que comunicas, los nodos. Y este tema es muy importante porque entonces te caben plaquetas, te caben glóbulos rojos, te caben glóbulos blancos, te caben multitud de elementos que van por las mismas vías pero que además tienen interconexiones. Y no solo eso, y esto es lo más relevante, tienen capacidad de mutar. Y este es un mundo súper interesante al que vamos. Y voy a tratar de explicaroslo porque para la educación tiene muchísimos... Es este, ¿verdad? Puedes utilizar el teclado. Ah, pues utilizo el teclado, vale. Bien, este... perdona, algo hecho mal. El gran problema que tenemos ahora mismo en el mundo y esto es... Esto lo he puesto un poco pensando en la educación, ¿no? Mirad, el tema más grave que hay en el mundo es que por primera vez en muchísimos años no tenemos una idea clara y conjunta de qué es el futuro. Y esto es terrorífico. Cuando yo era chaval, pues el futuro estaba claro, ¿no? Eran un montón de coches voladores y la gente vestida con papel al balbo. Y todos los estamos encantados con ese futuro y todo el mundo trabajaba para ese futuro que iba a ser mejor, ¿no? Esto ahora mismo es un espejo negro y seguramente cada uno de nosotros tendría una visión diferente de cuál va a ser el futuro. Y esto es bastante terrible porque estamos formando a personas para un mundo sobre el que no tenemos una respuesta. Y esto, además de que tiene muchísimos riesgos y yo siempre tengo el convencimiento de que la década de los 30 será de sectas, lo que es muy probable es que la década de los 20 sea de revueltas, pues porque es imposible vivir en un mundo sin tener un futuro compartido. Esta guerra es brutal y en un mundo descentralizado va a ser mucho mayor. ¿Y esto por qué? Por algo que sabéis. Hay una base fundamental que es la complejidad. La complejidad, para explicar la complejidad, es la diferencia entre un mundo complicado y un mundo complejo. El mundo complicado es un bosque del que sabes por dónde salir, se sale siguiendo el río y da igual si tiene un millón de árboles que cien millones de árboles, es una cuestión de esfuerzo, pero antes de entrar en un problema complicado sabes salir. Un mundo complejo es un mundo donde cuando entras interactúas, ¿no? Y interactúas con un montón de facciones y esas facciones además piensan, tienen software. Y este es el mundo complejo, un mundo con software, con capacidad, donde tienes que iterar. No sabes cómo vas a salir antes de entrar y no es una cuestión de esfuerzo. Y este reto de la complejidad solo tiene una respuesta, que es la creatividad. Y esto se está demostrando en todo el mundo. Los lugares donde no lo hay, por ejemplo en Siria, colapsan. Donde hay un entorno complejo y no se buscan soluciones creativas. La gente busca modelos tradicionales, diplomáticos, colapsan, sin más. La creatividad es una de las grandes fuerzas y una de las razones fundamentales para tener éxito en el mundo complejo. Otra de las razones críticas es la automatización. La automatización es un proceso que tiene que ver con la inteligencia artificial. Cuanto más machine learning, cuanto más inteligencia artificial, más automatización. La automatización se produce porque se sabe que va a pasar. Porque el mundo se convierte en previsible. Es decir, hay tantos datos que cuando un coche va a girar a la derecha se sabe que no hay nadie. Pero no se sabe que no hay nadie porque, mire, se sabe porque no hay nadie o al 70 o al 80 o al 90 o al 99.555%. Nunca se va a saber al 100%. Por eso hay tantos datos que se sabe lo que va a pasar. Para os hagáis una idea, el otro día estaba viendo una visualización. En Estados Unidos hay una variación inferior al 0,4% de lo que pasa cada día. Con los trillones de datos que se tienen. O sea, básicamente pasa lo mismo todos los días. Esto es terrible, ¿no? Porque esto hace mucho pensar sobre la naturaleza humana y sobre por qué hay que formar en automatización a la gente. Quizá el mayor skill que necesitas en este momento que viene, el más potente de todos, sea saber hablar con las máquinas. No vas a poder ser alguien que te muevas en la nueva complejidad sin saber hablar con las máquinas. ¿Esto quiere decir programar? No. Eso no viene mal, pero no quiere decir programar. Para hablar con Google, las máquinas son software, no son cacharros, ¿eh? Para hablar con Google no necesitas programar. Pero necesitas tener un modelo complejo de pensamiento. No vale un modelo simple. Y esto es bastante relevante. Y para hablar con Facebook es súper importante porque cuando Facebook habla contigo, pues te puede ocurrir perfectamente, pues no sé, que si 154 amigos tuyos de los que tienes, el 90% les gustan las películas de cine de los años 70, la probabilidad de que el algoritmo de Facebook entienda esto es del 100%. Y la probabilidad de que te cree un sesgo positivo hacia que te gusten esas pelis es del 100%. Y la probabilidad de que termines viendo esas pelis está por encima del 80%. Así que no solo tienes que aprender a hablar con máquinas, sino que tienes que aprender a defenderte de las máquinas. Y esto es terriblemente relevante y es la máxima de la educación. Ser capaz de entender que hay un entorno superior al de la autoridad que tenían tus padres, al de la autoridad que tenía el del ayuntamiento, al de la autoridad que tenía el político o el filósofo. Y es el algoritmo de Facebook y los miles de algoritmos que se están creando. Si no entiendes los algoritmos, no puedes vivir dentro de ellos. Es absolutamente imposible. Y los algoritmos van a ser la fuerza principal con total seguridad de respeto si no se regulan y aunque se regulen lo van a ser. Contra la automatización, autenticidad e historias. Y esto es educación básica. Yo siempre diferencio entre educación y formación. Educación es para toda la vida, formación es para saber lo que tienes que hacer en cada momento. La autenticidad es crítica porque, fijaos, al final necesitas entrar a conceptos complejos en el mundo nuevo. Tu educación necesita que crezcas en entornos complejos. ¿Cómo vas a tener una visión crítica? ¿Cómo vas a tener criterio que yo creo que en el fondo es lo más importante que uno puede tener en este mundo que viene en un mundo complejo? Si no eres capaz de saber que es auténtico y que no. Y si no eres capaz de crear historias o de aceptar historias. Es muy difícil, muy difícil. Esto es algo realmente básico. Esta autenticidad, que es un hecho casi de los clásicos, se convierte en algo central. El exceso. No olvidéis que cualquier persona en estos momentos se enfrenta a la posibilidad, no sé, imaginaos vosotros, os enfrentáis a la posibilidad de regalarle un juguete cada día a vuestro hijo, porque por menos de un euro lo podéis hacer. Este exceso, imaginaos que este exceso lo que supone capacidad de proceso, ¿no? Ahora mismo cualquiera de vosotros está utilizando la capacidad de proceso por 100.000 que utilizaba hace 10 años. Pero el doble que el año pasado o el triple. Y así va a seguir. O sea, la capacidad de producción que tiene este mundo es tan descomunal que es imposible leerse todo, por ejemplo. Todo lo que se ha publicado en el último segundo no tenéis capacidad de leerlo en toda la vida. Entonces este exceso tan descomunal tiene un problema enorme, ¿no? Y es que necesita un entorno nuevo, necesita la generación de experiencias, que es la respuesta al exceso, el entorno complejo. La experiencia no es la experimentación. Muchas veces pensamos en la experiencia como ir a ver la luna en el Sáhara, la luna sangriente en el Sáhara por la noche, ¿no? Eso es experimentación. Y experimentación es ir a tomar un sushi o ir a... Eso es experimentar. La experiencia sería algo así como el sistema operativo. Imaginaos un Android o un iOS, ¿no? Tú sabes que estás en iOS o sabes que estás en Android, ¿no? Sabes que estás perfectamente, no tienes duda. Esos matices son los que crean los entornos de complejidad. El manejar las experiencias supone el manejar el entorno complejo, el tener una respuesta a los entornos complejos, el ser reconocible en el entorno complejo y el tener la capacidad de interactuar de multimanera en el entorno complejo. De una manera compleja en el entorno complejo. Esa capacidad de actuación, ¿no? Un reto descomunal es la incertidumbre. Esta incertidumbre tiene que ver con la velocidad. Sabéis que el mundo está en procesos exponenciales y los humanos no tenemos mente para los procesos exponenciales. Los procesos exponenciales son curvas que básicamente se multiplica por siete, ¿no? Casi todo está en un proceso exponencial y lo que no lo va a estar, porque la base tecnológica lo permite. Pues ahora el e-commerce está en un proceso exponencial. Pero hay miles de cosas en procesos exponenciales. Por ejemplo, la formación online está en un proceso exponencial ya en bastantes casos. Cuando tú ves un proceso exponencial no lo reconoces. Porque de toda esta curva el humano mentalmente ve un trozo. Entonces ningún humano ve toda la curva si no tiene una reflexión muy, muy, muy grande. Pero el gran problema que hay ahora es que estas curvas no son únicas. A lo mejor hay diez curvas dándose a la vez. Una cosa curiosa de estas curvas es que cuando tres maduran y hay una más, pasa algo que no podía pasar hace dos años. Y esto es una cosa bastante interesante, ¿no? Pero entender estas curvas exponenciales genera incertidumbre. Porque tú ves que pasan un montón de cosas. Las niegas, ¿no? Pues yo niego que los MOOCs funcionen. Lo niego, lo niego, lo niego. Pero es mentira, joder. Si en tu casa está estudiando todo el mundo un MOOC. Es mentira. Pero tú lo niegas. Y entonces de repente un día la curva es una realidad tan grande que te ha descolocado, ¿no? Y esa curva es una realidad tan grande por otra que no tenías controlada. Que es que igual que las gafas, que todavía no están en curva, pero que están, igual de repente un día entran en exponencial y entonces de repente un día todo el mundo va a clase, ¿no? Entonces tienes la sensación de no entender qué pasa. Y es porque ahora mismo, por muy lejos que te pongas, no ves lo que pasa. Necesitas meterte dentro. Y frente a esto está la adaptabilidad. Esta es una función que los humanos siempre hemos entendido como que tú te adaptas, ¿vale? Pero si veis las gotitas esas que caen, cuando se adaptan, para ir más rápido, se juntan. Siempre se juntan dos. Nunca se adapta a una sola. Tienden a juntarse las gotas de agua. Seguramente hay una razón física, pero muchas veces lo veréis que es así. Y esto es la adaptabilidad implica al resto. Y el resto son personas y máquinas. Y esto es algo importante. Es muy difícil entender el mundo que viene sin entender las máquinas. Por supuesto son personas y eso tiene una gran cantidad de necesidad. Pero el mayor problema de todos, si esto, si viajáis y muchos de vosotros que viajáis mucho, te das cuenta. En medio mundo la gente ya se suicida. Cuando dicen que la gente va a vivir 200 años, se pierden que van a montar una fiesta para matarse a este paso. Que habrá el bautizo, la comunión y el suicidio. Y esto tiene unas probabilidades, por lo menos tiene probabilidades de que sea así. Igual no ocurre, espero que no ocurra. O sí, no lo sé, depende. Pero la falta de sentido es el mayor problema del mundo. Y es un problema galopante. Y cuanto más civilizada es la sociedad, más implantada está. Si vas a Finlandia, si vas a Japón, si vas a las ciudades importantes de Estados Unidos. Cuanto más civilizada está, más grande y más mayor es la falta de sentido. Esto tiene que ver, pues imaginaos, ¿no? Los tres grandes tabús del mundo, que eran la autoridad, pues ya ha caído, ¿no? Tú ahora vas a ver una manifestación y la gente le insulta al policía tranquilamente en sus morros, ¿no? Ya no te cuento al profesor o al médico, ¿no? El sexo, pues el sexo ya no es un tabú. Simplemente es algo normal. Y la religión, pues era algo público y ahora es privado. Básicamente, este espacio tan bestial, este espacio de control magnético que ha funcionado durante miles de años, afortunadamente ha desaparecido. Pero el nuevo espacio que se ha implantado no es uno diferente, no es un entorno con ética, no. Es Apple, es Google, es Facebook. Son valores como Nike los que han ocupado este sitio. Y esto genera una falta de sentido descomunal, tremenda. Por eso, contra esto, es muy importante la empatía, porque si no, no eres capaz realmente de comunicarte. Pero es muy importante al mismo nivel, por lo menos, los significados. Entender la profundidad de las cosas desde el principio. Y esto es educación pura, ¿no? Bien, ser humano es ser una historia. Uno de los grandes problemas que hay en educación es que difícilmente te explican qué es ser humano. Y el problema de este mundo, con tantas cosas que te vienen dadas, es qué soy yo. Y este es un problema terriblemente importante. Es tan importante como que la gente en Instagram, pues se hace millones de fotos para demostrar qué es. Y un día es una cosa, otro día es otra. Es postureo puro. En realidad, todo el mundo sabe que no es ese avatar, ¿no? ¿Por qué la gente se crea tantos avatares, no? Probablemente detrás de todo esto haya una búsqueda personal, ¿no? Haya una búsqueda de quién eres, ¿no? Ser humano es ser una historia. Y es una historia importante, ¿no? Y en esto, pues bueno, cosas tan increíbles como esta, ¿no? Que todos los animales de la Tierra venimos de hace 4.500 millones de años de esas bacterias y ahora estamos aquí, ¿no? Y ahí, pues estamos, somos el mismo bicho. No hay ninguna duda. Pero esto es la ñaquea, ¿no? Bueno, nosotros vivimos en una de las cientos y cientos y miles de galaxias que hay en el punto rojo. Este es nuestro supercluster de galaxias, que hay muchos, pero este es el nuestro, que se hizo una foto hace poco. Entonces, entender quién eres, en cierta medida, supone entender que en este mundo puedes ser una historia y esa historia la puedes escribir tú y puedes incluso, si quieres, tener cierta trascendencia física, si quieres. No tiene por qué ser religioso. Bien, el problema de todo esto es que en el momento que un humano cogió una roca de Silex y la rompió e hizo eso para cortar la piel, ocurrieron un montón de cosas en ese segundo. La primera cosa increíble fue que ese individuo desarrolló más su cerebro, porque comió más y mejor. Así que todos los herederos de ese individuo son la bomba. La segunda es que como tenían más cerebro sus herederos, pues desarrollaron más el Silex y llegaron a hacer el iPhone, porque eran más inteligentes. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que durante muchísimos años evolucionamos de la naturaleza hasta que llegó un momento que evolucionamos de la cultura. Y este es el problema. Ahora mismo evolucionamos solo de la cultura. Y hay culturas buenas y culturas malas. El equilibrio entre la evolución de la naturaleza y la cultura para mí es el punto. Para mí en ese punto es donde está la educación, en explicar qué y para qué. Porque en explicar el cómo está la cultura, cómo lo hace mi padre, cómo lo hace, esto es la cultura. Y el qué y el para qué es la naturaleza. Bien. Hablo cinco minutos más y luego porque yo tengo aquí para tres horas que no sabía cuánto tiempo. Esto es súper importante. ¿Para qué mundo estamos educando a la gente? Mirad. Adam Smith, que es el verdadero ideólogo de los últimos siglos, dijo que si tú le vendías un café a alguien, se lo tenías que vender lo más caro posible, de la peor calidad posible y la mínima cantidad posible. Y que el que lo compraba tenía que intentar que le vendieras la máxima cantidad posible y al menor precio posible de la mayor calidad posible. Y que como iba a haber mucha gente que vendiera cafés y muchos que compraran, que el mercado lo organizaría. Y oye, esto ha sido nuestro mundo. Y esto es un modelo asimétrico de valor, que es en el que hemos vivido. Y estamos ahora justo en el cambio de este modelo. Estamos en un momento increíblemente diferencial. Y puede salir bien. Es verdad que la mayor parte de la tecnología que tenemos en este momento nos ha llevado a extremar este modelo. Y eso es cierto. Si tú miras un booking, ahora lo estábamos hablando con Alfonso, pues lo que tienes es alguien que reintermedia a la gente, se queda un porcentaje enorme del trabajo de la gente y ellos probablemente pagan muy pocos impuestos o no pagan y viven muy bien en California. Y en realidad la persona que está haciendo las camas, pues cobra poco, cada vez menos. Y cada vez tiene menos protección y cada vez está peor. Y probablemente en esta fase de la tecnología, en esta ola de la tecnología, se ha llegado a hacer esto a lo bestia. Y se ha llegado a hacer tan a lo bestia que ha funcionado, se ha creado la desigualdad. Realmente es increíble la potencia de la tecnología. Pero evidentemente eso no es el futuro. No hay posibilidad de ni camino por ahí. Mira, a lo que vamos es a esto. Vamos a un modelo de valor compartido. Es dos personas se miran y dicen, o dos, o una persona en la institución y dicen quiero construir valor contigo. Esto es súper importante porque aquí estamos hablando de cosas tan relevantes como los significados y el propósito. Esto es muy importante. Si os fijáis en este mundo, el propósito te venía dado. Era sacar lo máximo. En este mundo el propósito no te viene dado. En este mundo el propósito lo tienes que construir en cada relación. Por eso lo que estamos educando es a personas que van a construir propósitos. Este es un proceso que no es broma y va rápido y lo vamos a ver. Es altamente probable. Y en este... El objetivo de negocio es la sostenibilidad. Y esto es muy relevante. Y puede parecer naif, pero no lo es. ¿Qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad quiere decir que tengas la certeza de que estás haciendo algo bueno mientras desarrollas tu trabajo. Y esto comienza a pasar a una velocidad enorme en muchísimos lugares. Por supuesto en Occidente. Y es un proceso que incluso se comienza a ver mucho, por ejemplo, en ciertos lugares de China. La estrategia es materializar el propósito. Y esto es muy importante. Es decir, una de las cosas que te liberan de incertidumbre, que te liberan de falta de sentido, es materializar un propósito. Una de las cosas importantes es que las horas que tú dediques a trabajar, que seguro que son menos en el futuro, sirvan para hacer algo interesante, algo sostenible. La estructura sin duda es una plataforma abierta. Y esto es un super cambio. Porque esto implica muchas necesidades personales y muchas necesidades de software. Y el proceso siempre va a ser experimental e iterativo. Imaginaos la diferencia de un mundo industrial donde el proceso no puede ser experimental ni iterativo. Tiene que buscar la eficiencia y tiene que buscar la productividad a un mundo que lo que tiene que buscar es que algo sea interesante. Este es el gran cambio. ¿Y esto por qué? Porque el resto va a estar comoditizado. Hay cuatro fábricas de cerveza en el mundo que hacen toda la cerveza del mundo. Cuatro empresas. No se necesitan más. Y esto es muy relevante. No se necesitan más. Igual que no se necesitan más fábricas de coches. O sea, fabricar se sabe. Esto es... Ahora estamos en una reconversión industrial de todo el mundo antiguo. ¿Y qué está ocurriendo? Que se están haciendo gigafácticas. Aquí a fábricas, pues esta fábrica que fabrica los iPhones, pues es que se hacen todos. Y son millones y millones y millones. O sea, no hay problema en eso e irá a más. Pero ese mundo que se optimiza es el mundo que queda detrás. El mundo que queda adelante es el mundo que es capaz de definir experiencias memorables. Simplemente por explicarlo, ¿vale? Así una persona enfrenta a hacer un viaje hoy, con millones y millones y millones de oportunidades. Así es una persona. Y esto ya se mezcla con cómo quieres hacer el viaje. Esto es un mapa de calor de una persona. Suele tener unas 17 páginas, pero en un futuro tendrá 500. Porque cada vez se sabe más de una persona. Es decir, casar esto y esto está tirado. Pero lo más bestia de todo es que así es un hotel. Es un conjunto de APIs. Esto es lo que quiere decir que prácticamente todo lo que pasa va a ocurrir sobre la tecnología. Es cierto que habrá un movimiento contrario a la tecnología y se empieza a ver y será grande. Pero no será relevante. La tecnología hace que la vida sea tan fácil que no es algo que vaya a desaparecer. Bien. Esto con docenas de tecnologías más se va a multiplicar, sin duda. Y, como sabéis, todo esto nos lleva a un cambio multidimensional que es básicamente una bomba. Y es en lo que estamos. Así que el reto para mí de esta generación que se está formando ahora es que no se mate, básicamente. Hay una razón por la cual no se van a matar económica. Y es que el negocio que viene es muchísimo mayor que el que hay. Y esa es una razón que siempre ha funcionado. Hasta ahora, siempre que se ha matado alguien en la historia, ha sido, incluido Hitler, ha sido porque se había quedado sin negocio. Y el negocio de la sostenibilidad es tan descomunalmente grande que no hay ninguna razón para matarse económica. Ni de comida, ni de... Y eso es bastante gordo. Bien, y por ir terminando, un poco en un mundo donde hay una máquina para todo y la va a ver y se está creando, pues al final hay una de las claves es empoderarse a partir de la tecnología. Una cosa que muchas veces hacemos es tratar de sacar la tecnología del patio, ¿vale? Y incluso los de Silicon Valley lo hacen, ¿no? Tú vas a ver a los hijos de la gente más importante, de Steve Jobs, y van a colegios donde no hay tecnología. Y eso es porque ellos saben que la tecnología tiene un poder descomunal de control. Entonces quieren que unos años estén sin tecnología, fundamentalmente para que su mente sea limpia, para que evolucionen desde la naturaleza. Para que no evolucionen desde la cultura desde el primer día. Pero el empoderamiento sin tecnología es un empoderamiento en estos momentos complicado y en un futuro muy difícil. Este cambio de mentalidad implica entender esto, que tú con Google eres mejor. Y con Google o con quien sea, si lo sabes manejar eres mejor. Y si no lo sabes manejar, pues vas a acabar votando a un partido que no quieres votar. Es cuestión de tiempo. Y todo esto pasa por una reivindicación de lo humano. Pero para reivindicar lo humano, tú debes controlar esto. Intentar reivindicar lo humano sin controlar esto es prácticamente imposible. Porque no vas a ser capaz de manejar tu entorno. Y los humanos siempre hemos dominado nuestro entorno. Siempre. Hace poco estaba con unos tipos que van a tribus no conectadas. Digo, ¿qué es lo que más te sorprende de una tribu no conectada? Y los tipos dijeron una cosa alucinante. Dijeron que no trabajan. Por la mañana van media hora, traen la comida porque tienen controlados los nidos, los no sé qué, los no sé cuándo. Y no hacen nada. Y estamos meses ahí y no hacen nunca nada. Esto es bastante potente porque lo que quiere decir es que lo tienen controlado. Tú ves a un tío en el más aymada y si no pasa algo, si pasa algo se mueren todos. Pero todos no. Los más fuertes sobreviven. Pero en general lo tienen controlado. El humano es alguien que controla su entorno. Y el nuevo entorno es este. Y entonces si no lo tienes controlado, tu posición es una posición realmente de inferioridad. Y la probabilidad de que seas esclavizado por una máquina es muchísimo mayor. Por supuesto en todo esto está la regulación y todas estas cosas. Pero esperar de la regulación un cambio gordo en los próximos 10 años es muy difícil. Tienen que venir generaciones muy nuevas para que eso ocurra, creo yo. Bien. Bueno. Imaginación. Creatividad. ¿Qué queréis que os diga todo esto? Pensamiento estratégico, sin duda. Empatía. El sistema operativo es la educación. Al final, esto es relevante porque cuando uno... Los sistemas operativos ahora están cada vez más siendo sustituidos por una capa, que son los interface de voz. Los Siri, los Cursale, todo este tipo. Los Cortanas. Los Alexas. Dentro de poco, pues es muy probable que tu Android... Que nadie sepa si tiene un Android o si tiene un iOS, ¿no? Pues tendrá Siri. Pero en realidad, todos sabemos que la probabilidad de que los algoritmos del iOS que estará debajo definan quién puede ser, es del 100%. Lo único que os podría decir, y yo trabajo mucho en algoritmos, es que creed en los algoritmos, porque si no, os matarán. O sea, la probabilidad que tienen de controlarte es tan bestial que tú debes ser capaz de tener tu propio sistema operativo, de entender dónde estás, de ver qué API abres, en qué condiciones la abres y cómo realmente interactúas. Al final, es la educación en el centro del cambio y la formación, la manera de adaptarse, la mutabilidad, tiene mucho que ver con la formación. Y bueno, pues yo tengo una educación que evidentemente puedo ir cambiando a lo largo de mi vida, pero que la base va a ser muy parecida. Android se va a parecer siempre. Pero la formación es la que me da la capacidad de mutar. Y esa capacidad de mutarme la piden tanto que debo ser capaz de mutarme a mí mismo. No debo depender de mucho para hacer eso, pero fundamentalmente, y fijaos, del 2015 a 2020, sigue siendo el skill más importante solucionar problemas complejos. Y cada vez más el pensamiento crítico. Al final estamos hablando de básicos. Y estamos hablando de lo que hablábamos al principio de la presentación. Bien, vosotros tened en cuenta que la inteligencia artificial es un cambio de unas dimensiones descomunales. Y te hace previsible de una manera demoledora. Y ahora hace previsible un coche y luego te hará a ti, cada vez lo es más. Y por eso, en un mundo en el que todos los esfuerzos van a hacerte previsible, la educación no es para hacerte imprevisible. Es para saber que te están intentando hacer previsible, que es mucho más importante. Esto, porque realmente no hay un sitio donde escapar de eso. Pero sí que tienes que poder usar las tuercas para poder ser capaz de regular tu espacio. Bueno, bien, no quiero hablar mucho más. Pero simplemente, esto es de, lo vi en Guatemala, lo estaba contando un tipo, y luego hice este vídeo hace poco. ¿Cómo funciona una red? Esto, bueno, lo estaba contando de una red de pueblos de allí. No sabía nada de internet ni nada. Pero esta es la bestialidad del mundo que viene. Tú puedes encender un montón de velas sin gastar energía. Y esto es lo que, esto es el mundo este que tenemos ahora en red y viral. Y esta es la potencia de los chavales que vienen ahora. Que van a venir en un mundo donde esto se va a hacer, pues como la vela, casi sin fricción. Y eso es la fuerza de un mundo descentralizado. La diferencia de un mundo descentralizado es que te pagarías un gran coste por hacer esto. Y la diferencia de un mundo descentralizado es que esto tiende a cero. Nunca será cero, pero será mucho menos que ahora. Muy bien, pues, eso es. Aplausos. Aplausos. Aplausos.